¡Ganlo! ¡Eh! ¡Ganlo! ¡Ganlo! ¿Dónde tienes que ir? ¡Ganlo que sí! ¡Vamos a levantarlo, ¿qué? ¡Cáltame, cáltame! Ese tipo de mujeres me dicen lo que... ¡Chicota! ...no te da todo bien... ¿Por qué? ...porque me interesadas a llegar... ...y las cuartas... ...pues a funcionar... ...y los románticos les dije... ...sin células... ...un cariño era un cariño de verdad... ...es deslumbrado, te entregué mi corazón... ...y juntaré la pisa y la batería... ...es deslumbrado, te entregué mi corazón... ...es deslumbrado, te entregué mi corazón... ¿Y qué pasó? ¡Ganlo! ¡Ganlo! ...es deslumbrado, te entregué mi corazón... ¡Muy bienvenido! ¡Chicla! ...es deslumbrado, te entregué mi corazón... ...el escenario... ...para todos ustedes, cariños... ...es deslumbrado, te entregué mi corazón... ...es deslumbrado, te entregué mi corazón... ...es deslumbrado, te entregué mi corazón... ¡Gracias! ¡Gracias!